Minuto de noticias Bienvenidos a un nuevo informativo de TELAM. Vamos con una noticia de último momento. La Ley 25.929 llegó a los hospitales para poder lograr que las mujeres tengan un parto mucho mejor, que lo respeten y que logre la comodidad tanto de los padres como de los familiares dentro del ámbito hospitalario. Hoy en día las mujeres están logrando poder tener más tranquilidad a la hora de los partos, ya que se genera un ambiente laboral y en el parto mucho mejor para las familias. Hoy cada madre puede elegir con quién quiere tener su parto, acompañado de quién, y se le respeta todo lo que la mujer quiera en el parto en ese día. ¿Voy a estar estudiando? Yo estudio obstetricia y me encanta ayudar a las mamás, acompañarlas en su día a día. y las invito a todas las mamás que vayan a hacerse los estudios correspondientes, que no cuesta nada y es tanto para la salud de ellas como para la salud de los bebés. Informo Lucía para la agencia de noticias TELAM. Más información en TELAM.com.ar y en nuestras redes.